Esto es Lili en CDN. Buenas noches, familia, amigas y amigos. Les damos la bienvenida y la verdad estamos muy contentos de recibirlos. Luz García y una servidora, Lili Lebrón, esta noche en Lili en CDN. Qué bueno verte, Luz. La verdad que tenemos un contenido súper chulo. Voy a contar rápido antes de saludarte a ti. Ya ustedes saben cuál es el plato fuerte de hoy. Tenemos a Luz que nos va a hablar de su cuarentena, todo lo que ha vivido. Luego seguiremos con el arte de transformar lo negativo en fortaleza, chequea y luz. Con Estefano Brumal, conferencista y también coach de inteligencia afectiva. Hay que sacar de abajo en esta época y estamos artillados para eso. Y cerraremos con los cinco lenguajes del amor. Y nuestra psicóloga María Eugenia Ricard viene a contarle todo. Cómo es que nos tenemos que relacionar y comunicar. Y ahora arrancamos con esta estrella. Luz, ¿cómo estás? Feliz, feliz. Y te decía hace un momento cuando hablábamos por WhatsApp, qué feliz de verte aunque fuera virtual. Porque de verdad que, primero, existe el afecto y el cariño que te tengo. Y segundo, esto ha sido muy fuerte en pandemia, donde uno ha estado tan distante. Mira, hay que decir un concho. Pero la verdad que ya tú sabes cómo es. Esto no es fácil y parece no terminar. Y digo yo, el ambiente tuyo, Luz, ha sido muy afectado desde el punto de vista que tú trabajas mucho con público, y con maestrías de ceremonia, una agenda siempre muy activa. Y bueno, la pandemia nos ha trancado a la casa. Y ha sido toda una experiencia. Y con Miguel Ángel, tu chiquito ahí trancado, que es tan activo, y en una edad, que ya yo sé lo que es eso. Yo digo, bueno, hay que preguntarle. Dime a ver, ¿cómo le has pasado? Para luego seguir en materia. Mira, anímicamente, con altas y bajas, gracias a Dios, no porque me ha tocado directamente, aunque sí, en el transcurso de esto que ha sido tan largo, pues, he tenido gente cercana que ha tenido la enfermedad, o en algunos casos, quizás no tan, tan, tan cercano, pero que han fallecido. Y, de hecho, la situación misma hace que, primero, que uno tenga pánico y todas las condiciones que se puedan derivar de esta situación. Y, obviamente, no ver la salida todavía lo pone a uno incluso más ansioso. Sin embargo, yo, desde el inicio de todo esto, traté de ver el vaso medio lleno y de buscar lo positivo dentro de todo. En mi caso particular, yo siempre he sido una workaholic, nunca paro de trabajar, y esos primeros días me hicieron a mí hacer un story. Estar sola en la casa, sin empleada, sola con Miguel Ángel. Yo creo que él estaba feliz porque su mamá se lo hacía todo, no más así. En esa primera etapa. Tengo que ser agradecida también, con papá Dios, porque nunca he parado de trabajar, de una forma u otra. Yo soy, en ese sentido, incansable. Tú me conoces muchísimo. Y siempre me estás inventando un proyecto, o era parte de algún proyecto para una marca. Es decir que, y aprendí también muchísimo. Desde aquí hice yo misma cámara. Tanto cuando hice algunos en vivo para la cervecería nacional dominicana, que me traían en el equipo, me la dejaban afuera. Y también cuando lo hacía yo para mi programa. Es decir que tuve lecciones grandísimas en este proceso. Y para más decirte, hasta me compré un abejón para pelar a Miguel Ángel, porque ya el cabello me llevaba. Sí, los señores, uno aprendió a hacer de todo. Tú sabes que yo aprendí a usar lavadora y secadora, porque yo no la usaba y no sabía cómo era, yo lo tengo que decir. Pero hemos aprendido de todo. Y la verdad que sí, en muchas cosas nos enriquece. Pero, y la verdad que sí, nos enriquece mucho. Pero sigue siendo una limitante desde el punto de vista de que para relacionarnos todavía tenemos, digamos, un protocolo. Muchos sentimos temor. Yo te decía que yo creo que me estoy poniendo vieja, porque ya me está dando más miedo que la mayoría de la gente. ¿Cómo lo ves tú? Yo siento que hemos ido flexibilizando, llamémosle así. No hemos ido acostumbrando. Ya todo el mundo anda con su mascarilla y ya está súper desinfectada, que tú le hacías la compra, que tú te ponías loca y durabas cinco horas. Ya se convirtió en ch 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 y entramos. ¿Te ha pasado igual? Sí. Tengo una situación personal que me toca así muy de cerca y que me mortifica y me preocupa. Desde que inició todo este encierro y la pandemia, yo no he visto a mis padres. Porque, primero, porque en el caso de mi madre específicamente tiene condiciones de salud que la han llevado a encuevarse de una manera extraordinaria y quizás la he visto de lejos tres veces, de manera ocasional y a una distancia demasiado prudente porque ella se cuida en exceso. Y eso me afecta y posteriormente estoy muy preocupada también por lo que pueda pasar posteriormente con su ánimo, estando tan sola, igual con mi padre que vive en Santiago. Pero es cierto que todos nos hemos flexibilizado, producto me imagino también que de la desesperación, pero cada vez que te toca de manera cercana un amigo, una persona, un caso muy dramático, tú vuelves, te asustas y te recoges. Pero tiene que ver entre la parte económica también, entre la parte del cuidado, de la salud, que al final de cuentas esto nos ha enseñado que es lo más importante. Y en mi caso, yo también me he ido flexibilizando en el trabajo, tomando todas las medidas. Tú llegaste a hacer programa en Zoom, o sea, tú tuviste ese tiempo que uno no salió de la casa, que tú lo hacías desde tu casa por Zoom, yo recuerdo. Ya tú estás empezando a hacerlo presencial, digamos, con tus invitados. Tengo dos semanas aproximadamente que volví a lo presencial, incluso en un momento dado, puse en pausa el proyecto de las escapadas de verano. Pero tiene la bondad de este proyecto que, bueno, primero tenía que cumplir, entre otras cosas, con mis patrocinadores. Y todavía, como nosotros vivimos en el trópico y sigue siendo verano prácticamente, todo el tiempo he podido completar este proyecto con la ventaja que en este momento creo que tenemos que impulsar más que nunca una industria que es importante para la República Dominicana, que es el turismo. Obviamente guardando el protocolo, las medidas de seguridad. Y tengo la dicha de que muchos lugares siempre me han abierto sus puertas para este proyecto y que es al aire libre. Entonces, con medida, con distanciamiento, sin el abrazo, sin el beso al invitado, pues he podido sacar al aire ya este próximo domingo el segundo programa que estoy haciendo presencial. ¿Tú le pides prueba de COVID al tanto del invitado? ¿De qué vamos haciendo? Pero le traes tu prueba de COVID. Al invitado no, pero te confieso que yo me la he hecho permanentemente, sobre todo mi equipo también tiene la prueba hecha y se renueva con cierta periodicidad. Pero el invitado no. Obviamente, manteniendo el distanciamiento, en el caso de la pasada semana que tenía el musicólogo, su esposa Ana Carolina está embarazada, estaba ahí, obviamente con todo el protocolo también. Y nada, pidiéndole a papá Dios que nos cuide mucho. Sí, todo el mundo con su mascarilla hasta el momento de grabar. Hasta el momento de grabar y con distanciamiento. Sí, yo he visto varios programas, Lula, la pura verdad. Porque la vierna hay que exactearlo, el público se cansa y ya quiere, por lo menos en la televisión, ver imágenes más refrescantes de una realidad que uno quiere volver a vivir muy pronto. Y que en cierta forma se puede vivir con distanciamiento. Yo pienso que ahora va a haber oportunidad para el turismo local, porque es una oportunidad de conocer tu país y mantener la distancia. Hay muchos sitios que permiten eso. Pero la verdad es que no deja de ser un desafío, ¿tú me entiendes? Porque el punto está en que nadie sabe cómo le va a dar. O sea, tú no sabes si hay gente joven que le ha dado malísimo, hay gente vieja que le ha dado más o menos, que lo ha podido superar. Y así, digamos, hay cantidad de escenarios donde al final uno no sabe cómo le puede dar a uno. En adición a que, como tú señalas, los riesgos que uno tiene cuando tiene sus padres y una serie de cosas limitan mucho esa relación. Y yo siento que, por ejemplo, para ti como soltera, Luz, hablando en serio, o sea, esto es un problema. Porque, dime, Tommy, ¿cómo tú te relacionas? ¿Cómo tú vuelves a conocer gente? ¿Te relacionas con gente en este momento? Tú estás muy preocupada por mí, amiga. Tú sabes que yo he estado de Celestina. A ver, a ver si la casamos a la Luz. Vamos a tener que hacer un reality como el de Chedi contigo. Tú sabes que no solamente en el aspecto de las relaciones así, de un compañero, en ese tipo de relación, sino hasta en las cotidianas. Yo soy tan, que, no sé si la gente lo sabe de mí, pero yo soy tan salamera en la vida real. Tú hay una que está peor que tú, sí. Hay una que está peor que yo. Pero en ese sentido, yo creo que las cosas van a llegar, si he estado tanto tiempo sola, cuando llegue el indicado, va a llegar con esta situación o con la que venga. De momento tú te vas a encontrar el novio en la cuarentena, Luz. Bueno, o en la cuarentena o después de ella. Pero te aseguro algo. Yo, gracias a Dios, tengo una bondad en ese sentido. Y es que yo sé cohabitar conmigo y siempre tengo tantas cosas que hacer como que sí, sí, sí. Aunque uno siempre necesita a alguien con quien flirtear, que le coquetee. Pero no, no sé. Es sobrevivir con ellos. Sí, no, la verdad es que es mejor solo que mal acompañado. Eso es un hecho. Y no es tan fácil, no es tan fácil para una figura pública, para una mujer que tiene tanta proyección como tú, porque tú sabes que los hombres se intimidan también, Luz. Tú eso lo sabes. Eso lo decía la diva. El que se intimide delante de mi caso particular, pues no está apto para mí, porque yo quiero un macho, macho, pero un machote. Seguro de sí. A quien yo pueda intimidarse. A quien yo pueda admirar, que me siento orgullosa también, que aprecie lo que yo hago, que lo valore, que también sea para el producto de admiración. Así que si lo intimido, que ni se acerque. Así mismo. Mira, dime de las clases virtuales. Tú sabes que ahora estamos haciendo todas de profesoras, etcétera, etcétera. ¿Cómo te ha ido con Miguel Ángel? ¿Ya se ha integrado a la clase virtual? ¿Y cómo tú has vivido esa experiencia? Mira, te confieso también, yo te digo que yo tengo tantas cosas para agradecer cuando lo pienso, y escucho, amigas, que están pasando por situaciones como complicadas, porque sí sirven de profesores. Te confieso que lo que finalizó del año pasado fue extraordinario, y lo que va hasta el momento también lo ha sido. Miguel Ángel es súper disciplinado, se levanta súper temprano. Yo me levanto los supervisos, y si puedo robar una horita más de sueño, vuelvo y me acuesto un ratito. Y sí, en la segunda semana, cambiando de curso, cambiando de la rotación de sus compañeros, y que fuera virtual, no presencial, lo noté una de esas noches un poquito ansioso. Entonces, me propuse monitorearlo más de cerca, conversar más con él, y le propuse incluso, en un momento dado, ayudarlo, que te necesita, donde tenemos que reforzar. Esa es mi responsabilidad, mami. Yo soy el responsable, y los padres nos pueden ayudar en la tarea, porque eso es hacer trampa. Entonces, aunque lo siento, te lo juro, aunque lo siento un poquito ansioso de vez en cuando, pues la preocupación mayor en ese sentido es el exceso de merienda, y el sedentarismo, que en el caso, como está tan papeado, y le aprovecha tan bien, es donde tengo que tomar medidas y cartas en el asunto, porque al no tener actividades físicas, sentado, y si no está en el Zoom con el colegio, pues entonces, a mí, en este caso, me da cargo de conciencia prohibirle de plano en la semana, que juegue con sus amigos también de manera virtual, entonces le doy sus horas, pero también es sentado. No, 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 es que hay que dejarlo todo como está pasando, porque tienen que socializar, o sea, aunque sea digitalmente, ahora mismo yo pienso que no es momento de tú limitarle los gadgets electrónicos a ningún niño, o sea, porque todo se tiene que manejar por ahí, ¿tú me entiendes? Obviamente tratar de que haga ejercicio, una cogeridita, una cosa, uno trata con los muchachos para eso, para la parte física, pero hay que dejarlo sin límite, porque eso es lo que tienen como para comunicación, digo, o sea, incluso los Snapchat, qué sé yo, los, todas esas que hay ahora, que se comunican ahí socialmente. Sí, sí, le tengo horarios muy específicos, ahora, antes de empezar a conversar contigo, fui a la habitación y le dije, desde que yo acabo el Zoom, ya te despegas y nos toca ver una película, pero la película también es acostado, y con una meriendita, entonces, es complicado, pero ¿qué se va a hacer? Bueno, ya saldremos de la cuarentena, ya saldremos de eso. Luz, ¿cómo ves tú el 2021? O sea, todavía no tenemos una vacuna, sabemos que probablemente, bueno, de hecho, la vicepresidenta señaló que la cuarentena tenemos que continuarla, que todavía realmente no están dadas las condiciones para levantar el toque de queda. Entonces, ¿cómo ves tú el fin de año, digamos, y el principio del año que viene? O sea, que yo creo que el ser humano es bastante adaptable, y una muestra de ello es que, como tú señalaste hace un momento, hemos ido flexibilizando el proceso. Yo creo que vamos a empezar a tener una nueva normalidad, como se ha dicho muchísimo, con el cuidado. Se habla también, obviamente yo no soy científica ni médico, de que la cepa ha mutado, que no es tan fuerte como cuando inició. Entonces, yo tengo expectativa de que uno se reintegre con todo el protocolo y la medida de seguridad, pero en mi caso yo misma me he planteado limitaciones, hasta que no se descubra una vacuna, hasta que tú no veas cómo va a fluir el mundo. ¿Qué te puedo decir? Alguien me decía hoy, vamos a pasar el fin de año en tal sitio. Yo pienso que no tengo necesidad de salir de mi país, de tomar un riesgo, por apresurarme. Ah, sino esperar que las cosas vayan pasando de manera lógica, paso a paso, y uno ir adaptándose. Entonces, quisiera sí tener expectativas, pero hay cosas que se exceden de la mano o de la voluntad del ser humano, y en estos mil lo que me cuesta es tener fe. Claro. La pura verdad que es una buena respuesta, Lu, porque no se puede planificar nada ni decir nada. ¿Qué va a pasar al final de año o el otro? No sé. Ni Trump ni nada. Bueno, Trump es el que menos. Pero la verdad que la ley está entera, el mundo entero se está preguntando qué va a pasar. En términos de expectativas, por ejemplo, personales y profesionales, yo he aprendido a ver todo con otros ojos. He aprendido a ser más autoanalítica. Me recuerdo de ti todos los días de mi vida, porque proyecto, escribo y me mando los comandos a mi cerebro. Viendo la vida con otros ojos. Y tengo esperanza en el 2021. Claro que sí, claro que sí. La pura verdad es que entendemos que esto será un periodo y nos hemos adaptado, pero esto cambiará. Y tú señalas, volverá a una nueva normalidad y cada vez más parecida a la que conocemos. Por lo menos ahí es que está, digamos, el objetivo, ahí es que está enfocado a todas las voluntades. En tu caso, tú decías que has tenido, gracias a Dios, la posibilidad de trabajar. ¿Cómo tú has trabajado? Maestrías de ceremonia, actuación. ¿Qué es lo que tú estás haciendo ahora mismo? Yo he hecho de todo, Lu. Ahora en la pandemia, ¿es verdad, Lu? Sí, 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 sí. En la pandemia hasta mi vena comercial salió a relucir porque no te voy a decir exactamente qué, pero serví de enlace para hacer negocios en otros rublos que no son necesariamente la televisión. Yo soy, te dije, una trabajadora incansable y eso me abrió las posibilidades. Hasta creé una página que llevaba productos de seguridad a domicilio. Y en eso básicamente enfoqué mi energía en vender todos los productos de primera necesidad. En un momento dado, de repente me vi desde mi casa hasta haciendo Excel porque necesitaba mandar una factura, ya no tenía la oficina operando. Y he hecho de todo, tanto comercialmente como incluso en materia de mis labores. Tengo las recetas. Por ejemplo, me he especializado dentro de la cocina. También tuve la oportunidad de hacer actividades en vivo con la cervecería nacional dominicana, con la marca Cerveza Presidente, con Viernes en Vivo. También... De tu casa, cierto. De la casa. Y yo lo vi muy chulo. De hecho, te comenté hace un momento que hasta medio camarógrafa aprendí a saber cómo se maneja una cámara. Se dejaba en la puerta de mi casa con todo el protocolo de seguridad para tener una calidad óptima porque era un proyecto que estaba en Televisión Nacional también. Y he hecho de todo. Ya he empezado a reintegrarme como maestra de ceremonia, pero también en plataformas virtuales. El próximo... La próxima semana tengo algo de manera virtual. No he parado. Gracias. Y hay también eventos presenciales que te tocará porque yo he visto ya que se están haciendo. Es la pura verdad. Con el debido cuidado, pero no hay de otra que hay que trabajar. Eso se sabe. Hay que trabajar, hay que producir. Así mismo. Luz, una frase para cerrar. Tú que me dices que tú estás nutriendo tu cerebro con esas frases. Dígame, a ver, ¿qué te estás diciendo como frase mantra en este tiempo? Ay, tengo muchas. Dímela que te salga. Paz. 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 Sí. Estoy en una época que que necesito o voy en vía de siempre lograr el equilibrio y la paz interior. Caramba, qué bien. Bueno, la verdad, Luz, que te veo plena. Es súper bien. Como siempre, gracias, amiga. Sígase cuidando. Y distanciamiento, Luz, oíste. Distanciamiento si estás sin... Sí, sí, te veo por ti, chico. Claro, sabes. Te mando un beso. Gracias. Lo más chévere de conversar contigo es que ni siento que estamos en televisión. Sí. Qué bueno verte. Te quiero, Rubia. Espero verte pronto, ya presencialmente, aunque sea con distanciamiento. Y a ustedes, amigos, mantengan la sintonía. Seguimos ahora con Estefano Brumat hablando del arte, de transformar lo negativo en fortaleza. Así es que quédese con nosotros. No te lo pierdas, Luz.